Voy a compartir una nota publicada hace cuatro días, el 1º de noviembre, por el camarada Sergio Ortiz, secretario general del Partido de la Liberación. El viejo truco de poner el guiño a la izquierda y doblar a la derecha. Esto hace hoy el gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hay una imagen prohibida no girar a la derecha. Sergio Ortiz, 1 de noviembre del 2021. Alberto no es Carlos Marx, sino Groucho. En épocas de elecciones, los candidatos de la burguesía suelen prometer más de la cuenta y decir cosas que jamás pasaron por su cabeza realizar. Valían muchos votos y las dijeron. En Argentina hoy se libra una campaña electoral. Aquellas promesas a derecha e izquierda suelen multiplicarse cuando el país en cuestión atraviesa alguna crisis. Las necesidades del público son mayores, el descrédito de los candidatos idem, y las promesas tienen que tener alto voltaje y un impacto lo más inmediato posible. Argentina vive no una, sino varias crisis, sobresaliendo la económica social y, ahora en menor medida, la pandemia por el COVID-19, que ha menguado sin desaparecer e incluso con últimos indicadores que vienen en aumento. Esta introducción viene a cuento del cierto giro, por ahora solo discursivo, del gobierno peronista respecto a la negociación que mantiene desde el 2020 con el Fondo Monetario Internacional. La entidad concedió en 2018 al gobierno de Mauricio Macri un crédito de 57 mil millones de dólares, la suma más grande prestada a un miembro. Lo desembolsado fueron 44 mil millones porque la debacle política y financiera de Cambiemos frenó los giros. Obvio que el daño ya estaba hecho con creces porque esa mayor deuda, contraída sin cumplir requisitos legales, terminó fugándose. Desde la autoconvocatoria por la auditoría y suspensión de pagos de la deuda externa se ha planteado una postura correcta. Es la de auditar esa deuda para depurar lo que sea fraudulento, suspender todos los pagos y luego reanudarlos que sea pertinente a la parte legítima en plazos a negociar con el Fondo. Denunciar penal y política a ambas partes del crédito fraudulento, a las autoridades del gobierno anterior y al directorio que encabezan Christine Lagarde y David Lipton. Y entre tanto aplicar las divisas para atender la crisis económico-social, la creación de empleo, planes de obras y viviendas, etc. En vez de tomar por este camino de independencia, la dupla Fernández y el tercer socio Sergio Massa reconocieron semejante deuda como legal y legítima. Fueron pagando puntualmente los intereses y también en septiembre y en principio también en diciembre sendas cuotas de capital por 1885 millones de dólares cada una. Y si siguen por este barranco hacia abajo, pagarán 2.800 millones en marzo del 2022, año en que los vencimientos serán de 19.000 millones y no hay forma de afrontarlos según admite el gobierno. Ese es el rumbo real del frente de todos. El 12 de octubre, el presidente se reunió con empresarios monopolistas y les aseguró que el trato con el fondo era un hecho. Está arreglado, les dijo. Sin embargo, en el acto recordatorio de Néstor Kirchens en Morón, impostó la voz para decir que no hay acuerdo todavía y no nos arrodillamos. La cámpora cantaba, primero hay que crecer y después pagar. Opiniones parecidas vertió el presidente en reuniones con colegas del G20 reunidos en Italia y en tránsito hacia la cumbre climática de Glasgow. Puso el guiño a la izquierda, pero es muy dudoso que doble para ese lado si se atiende al sentido de su gobierno que pronto cumplirá dos años. Un propagandista del oficialismo, Horacio Verbisky, en su nota del cohete, titulada Se alinean los planetas, festejó estos últimos discursos y consideró que unen a los planetas, o sea, fracciones internas del gobierno. Él cree que es un cambio real de política, no un guiño electoral. E ilustró su artículo con un dibujo de rostro de Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Martín Guzmán que van mutando a los de Lenin, Engels y Marx. Verbisky está haciendo la apología de Alberto, o sea, de Groucho Marx, no de Carlos, que tanto luchó contra el capitalismo. AF es apologista del capitalismo y lo reiteró en Italia como lo hizo su vice CFK en la ex ESMA. Discursos y realidades Es duro mirar de frente a la verdad. En la negociación con Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI, por encima suyo están la secretaria del Tesoro y el presidente Joe Biden, están en juego los 44.000 millones que Macri dejó de clavo, más los intereses sobre tasas y recargos por demoras en los pagos. Esa cuenta dicta pagos de 19.000 millones en el 2022 y una suma igual para 2023, con vencimientos menores a partir de allí. La pretensión de máxima del gobierno fue expresada en voz baja meses atrás por CFK, que el plazo se extendiera no a los 10 años de créditos de facilidades extendidas, sino al doble. Esa condición ni siquiera fue expuesta por Guzmán en su regateo con Georgieva y los encargados del caso argentino, Luis Cubedú y Julié Cosac. Otra derrota fue respecto a 4.300 millones de dólares de derechos especiales de giro que el fondo entregó al país. El Senado votó una resolución para destinarlos a atender la crisis y mejorar la situación de la población. Tampoco anduvo. Fueron empleados para pagar vencimientos de capital e intereses de lo contraído y fugado por Macri. El Frente de Todos hizo una denuncia penal vía Oficina Anticorrupción contra el préstamo del 2018. Se basó en el informe del Banco Central de la República Argentina de mayo de 2020, según el cual se fugaron 86.200 millones de dólares en el cuatrienio macrista. La denuncia fue correcta, con dos límites insuperables. No abarcó a los funcionarios del fondo, Lagarde y Lipton, y se siguieron pagando esas obligaciones espurias. El oficialismo no impugna los 19.000 millones a pagar cada uno de estos dos años. Pide postergar esos vencimientos al menos cuatro años, como sucedió con BlackRock y demás bonistas privados en 2020. Tras ocurrir el cuatrienio, los vencimientos caerán sobre todas y todos con el peso de una luz o el fuego y lava del volcán español en La Palma. El regateo está centrado en una cuestión menor, las sobretasas. Guzmán y Fernández piden que sea del 1%, normal, y no del 3% o más como surge de los estatutos fondomonetaristas. La diferencia serían 1.000 millones de dólares anuales, una fortuna, pero una partícula del problemón. Aún si les concedieran ese punto, seguiríamos muchos miles de metros hundidos bajo las aguas del mar, sin sacar la cabeza para respirar. La pregunta es por qué el gobierno ahora imposta una crítica al FMI y alardea de supuesta dureza negociadora. Una razón principal es que simula fortaleza para ver si puede sacarle mejores condiciones. Sería parte de presión negociadora, no una patada al tablero, ni mucho menos. La jugada tiene sentido electoralista, busca conformar a sectores del frente de todos que discrepan con la claudicación ante Georgieva, y lo hicieron saber el 17 de octubre en Plaza de Mayo. Esta sería la segunda razón del giro discursivo, con un complemento también electoral. Los Fernández no quieren que parte de sus votos de base popular y progre se le vayan por izquierda y voten al FITU. Están la realidad y los discursos. El amagui anti-FMI es tan poco creíble como lo de Rodríguez Larreta que, al hablar de la inflación, culpó a los monopolios. Son de su team, pero lo electoral lo llevó a esa crítica, que le crea magoya. Curitas o bisturí? A la par del endurecimiento del lenguaje con el fondo, hubo un gesto real contra los monopolios. El secretario de Comercio, Roberto Felletti, puso en marcha el congelamiento de precios de 1.432 productos, con fecha de inicio el 1 de octubre y finalización el 7 de enero. No hubo acuerdo con la Coordinadora Empresarial de Alimentos, COPAL, ni la WIA, ni la Cámara Argentina de Comercio. Esa convergencia empresarial y con nutrido acompañamiento de los medios concentrados, dijeron que ese control terminará en fracaso y en mayor inflación. Frente a tanto fuego cruzado, Felletti aclaró que su control no es un remedio contra la inflación, fenómeno multicausal, como lo calificaron Guzmán y Culfas. Solo serviría para un respiro, contener un poco la remarcación de precios y, aunque no lo diga, poner oxígeno en los atosigados pulmones del oficialismo, muy pendiente de lo que suceda el 14 de noviembre. Varios monopolios hicieron saber su descontento con el control de precios, entre ellos Molinos, Ledesma y Arcor. También dos cadenas de supermercados como Cotto y Walmart, hoy en poder de Francisco de Narváez. No se gote allí la lista de enemigos de la lista de Ferretti. Hay más que buscarán sabotearla para ganar más con maniobras en la producción, comercialización y balances. Aún suponiendo que los monopolios tuvieran un ataque de bondad extrema y respetaran el congelamiento hasta el 7 de enero, algo muy dudoso, ¿qué ocurrirá el 8? Al ritmo inflacionario actual, cuando octubre terminaría en un 3,2% de inflación, a enero habría una inflación contenida del orden del 10% o más. En el trimestre se habría agotado la supuesta bondada de COPAL, WIA y CAC. Lo previsible es que, en tal fecha, sino antes, esos grupos dominantes de alimentos, bebidas, productos de limpieza, higiene, textiles y otras mercaderías imprescindibles para vivir, volverían a empinar los precios. Y si hay aumento del dólar, más aún. En los últimos discursos del presidente Fernández, hubo buenas críticas a los vivos que forman precios y especulan con ganancias a costa de la mesa de los argentinos. Es un buen enfoque porque apunta a los monopolios como formadores de precios y no a la inflación como fenómeno derivado de la emisión monetaria, el déficit fiscal, el gasto público, la balanza comercial, etc. Está bien ese diagnóstico, si bien es muy reciente. Sería importante que se mantenga y profundice en el tiempo, pero sobre todo que se tomen las medidas adecuadas para estipar ese cáncer de la economía. Hasta ahora el gobierno viene a contramano de esa línea de antimonopolios, pues ha firmado acuerdos y leyes favorables a los agroexportadores, petroleras, gasíferas, automotrices y grupos hegemónicos que dominan el mercado y las divisas. Cualquier medida antimonopolio llevará a estos grandes capitalistas a quejarse de que les están pinchando las gomas. Está en trámite de designación el embajador estadounidense Mark Stanley, quien declaró que Argentina es un hermoso bus turístico al que no le funcionan las ruedas. Error. No son las ruedas ni los neumáticos. Es el conductor y la ruta elegida, siempre en afinidad con Estados Unidos, sin sintonía total. La semana pasada el Departamento de Estado difundió su informe sobre el voto en Naciones Unidas en el 2020. En el rubro temas importantes para Estados Unidos, se sobreentiende, la Argentina coincidió con Estados Unidos en el 45% de los casos, igual que Chile y Colombia y por encima de Brasil y México. Lo citó Verbisky en su mencionada nota, iguales que Chile y Colombia. Piñera y Duque, por encima de Brasil, Bolsonaro. Mamma mía. Sería lindo creer que Fernández va a enfrentarse con el FMI, pero casi no hay chances de eso. Claro que Argentina, que no es como Stanley cree, da sorpresas. Por ejemplo, un general majestuoso, entre comillas, ¿no? Para Washington dio la orden de desembarcar en Malvinas un 2 de abril. El 1% de las veces puede ocurrir. Muchas gracias, Sergio Ortiz. Como siempre, venceremos.